saludos gente pro querida por acá su tío sm de one and the only the best and de bueno ya mucho inglés hoy venimos con un equipito mire que la gente se le olvidó chico se le olvidó que esta marca que esta marca es de las marcas de las marcas que sus equipos fueron los pioneros en la tecnología de cámaras 4k con car 6 creo que era la marca y otras más bueno creo que siempre han trabajado con el bueno no estoy seguro la cosa es que qué les pasa qué les pasa perdón qué les pasa porque olvidaron esta marca maravillosa de que está de qué marca estamos hablando obviamente de sony y qué equipo en específico aquí lo tenemos el xperia 5 y o me parece que le dicen el xperia 5 mark 2 algo así no estoy muy seguro pero bueno en fin señores este es un equipo y que vale mucho la pena que vale muchísimo la pena puede que el crecimiento de sony a nivel de celular no es que ha parado sino que bueno sony es un monstruo bastante grande y quizás no le metió mucho punch a la parte publicitaria diría yo de sus celulares pero mira ahí dormido hay un dragonzote que usted ni se imagina y que vamos a hacer ahorita pues vamos a abrirlo vamos a probar sus cámaras y ya está nada muy complejo básico abrirlo y sus cámaras porque ustedes saben que aquí esto es un boxing que ahora son review también no es que son para expertos ni técnicos no 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 sino que veamos las cosas más importantes de los equipos para ver si menos los compramos o no y ya está si quieres técnico voy a saber vídeos de la nasa y bueno vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Así que, bueno, probemos las otras. Ok, aquí estamos filmando en el gran angular para probarle el zoom. No me da el botón de cambiar a las otras dos cámaras, pero puede que durante el momento que estemos haciendo el zoom, a lo mejor nos habilite o nos vaya mostrando que estamos cambiando de cámara, porque lo hace como progresivo automático. Vamos a ir probando con el zoom. Allí es el máximo zoom. No se preocupe. No, no se preocupe. Bueno, estas son cosas que pasan por filmar en el exterior. Este es el máximo zoom que nos da esta cámara. No, en efecto, no se cambia de cámara a medida que hacemos zoom. Este es el máximo zoom que nos da. Así que, probemos la otra cámara. Ok, estamos en la cámara media. Probemos el zoom ahora. Nada increíble. Ahí estamos. Volvamos a la otra. O volvamos no, vamos a la siguiente. Y esta es la otra cámara, como que, bueno, ya tiene de por sí una toma bastante amplificada. Y el zoom... Ah, pensé que no, mira, así que no. Ahí está, bueno, mira, sí, es un zoom considerablemente bueno. Fíjense que en otros equipos no hemos logrado ver las patentes de los autos que están allá, y este sí, así que mira. Eso cabe destacar que es un zoom decente. Y no se ve tanto ruido en los alrededores, así como que está... Le cuesta a la cámara llegar ahí. Así que, hey, punto para Sony ahí. Bueno, estamos filmando con la cámara delantera. Lo primero que me dice es que tiene detector de ojo. Y, bueno, obviamente esto no se estará viendo en el video, pero yo estoy viendo un cuadro que me sigue. A donde me muevo, me sigue. Eso está bien, porque, bueno, quiere decir, tiene un enfoque ahí, un motor de enfoque ahí automático. Ya veremos la calidad cuando descarguemos el video. Yo no lo veo bien, porque tienen una lámina. La lámina que trae fábrica ahí es pésimo. Pero por lo que medio he visto, que cuando tienes este enfoque es que te sigue y es bueno, porque te mantiene enfocado en todos momentos, sabes de tu posición, todo eso. Así que, mira. También la camarita delantera. Podemos tomar fotos mientras está filmando. Cada vez acá no lo dije antes, pero sí, sí me deja, me deja tomar fotografía mientras estaban filmando. Bueno, vamos a tomar un par de fotitos y, bueno, creo que ya no habría nada más que ver con Sony. Bueno, hey, un momento. Tiene muchos modos. En realidad, ahorita, dependiendo de la marca, tienes una cantidad de modos de fotografía. Que si comida, que si haciendo esto, que si haciendo lo otro, que si cambias para acá, que si cambias para allá. No sé, así como unos tienen emojis, todo ese tipo de cosas, depende de la marca, traen modos distintos. Unos que coinciden y otros distintos. Pero bueno, ya. Vamos a tomar fotos con Sony. Adiós. Recuerden que todos los equipos que están viendo en nuestra página de Instagram que van a ver en nuestra página web y redes sociales. Y obviamente te tienes que describirnos, suscribir al canal de YouTube. Es una orden. Así que, bueno, vamos a probarlo.